Se fue, se fue Esa que yo tanto amé La que a mí me prometía Que jamás me dejaría Aquí solo me dejó Casi me mata la traga Esa me tocó sacarla Solo a punta de licor Demasiado la quería Ella era la vida mía Pero nada le importó Y muy solo me dejó La traga me hizo llorar No le importó mi dolor No la voy a perdonar Si ya con todo acabó Pa' que quieres regresar No soy el mismo huevo Pa' que me vuelva a buscar Ya perdiste mi amor Marco Silva Así es Y muy solo me dejó La traga me hizo llorar No le importó mi dolor No la voy a perdonar Si ya con todo acabó Si ya con todo acabó Pa' que quieres regresar No soy el mismo huevo Pa' que me vuelva a buscar Pa' que me vuelva a buscar Ay, ay, ay Gracias por ver el video.